Estaima es chorichori, tranti saje buchí de na Esa Chori chori... Las viola pori, pori, pori Con una nota de moly Esa Chori chori... Amanecho en las poli, pori Con una nota de moly Ya te cheo Ya te cheo Te mi yo Me paso de amaneci Ya no ando en divar ro Ya te cheo Estoy malísima, estoy malo, estoy en alta, que toqueo. Te la saco con lo mío, no tengo que dar de dedo. Die, 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 die. La morena del Saoco, siempre ando durísima. Un peñón de Moli, eso me pone loquísima. Take me pa' la 40 con una nota buenísima. Estoy malo, estoy en alta, estoy malísima. Am I rolling? Bitch, I might be. Henny got me lit, I'm feeling like who's wanna fight me. Saben cómo me pongo, but you niggas still invite me. Jefa de la motion, don't nobody gotta sign me. Oh, oh, get me lit, bitch, I'm up. I've been bottles, poppin' ass, fuck em up, fuck em up. Oh, oh, get me lit, bitch, I'm up. I've been bottles, poppin' ass, fuck em up, fuck em up. Estoy malísima, estoy malo, estoy en alta, que toqueo. Estoy malísima, estoy malo, estoy en alta, que toqueo. De paso de amanecía, yo no vando en divareo. Estoy malísima, estoy malo, estoy en alta, que toqueo. Estoy malísima, estoy malo, estoy en alta, que toqueo. Estoy malísima, estoy en alta, que toqueo. Te la saco con lo mío, no tengo que dar de dedo. Amanecido, pito, pito, cuatro, dos, dime tú. A mí me encanta esa actitud, que tú quieres que te diga la manga en la policía que amanecía. Una bandida no es de sentimiento, con una nota del chen y yo se la subo el presiento. Ay, tómalo, ahí viene, ay, dame, la entrega, a ese culito es mío, no me venga con la nebula. Ay, tómalo, ahí viene, ay, dame, la entrega, a ese culito es mío, no me venga con la nebula. Ay, bújate que jori, 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 trentis, ay, bújite de la. Ay, bújate que jori, 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 trentis, ay, bújite de la. Ay, esa jori, jori, ay, esa jori, story, la vida en la body, 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 con una nota de Moli. Ay, esa jori, jori, hay esa jori, jori, amanecho en la body, body, con una nota de Moli. Soy matizima, soy mala, soy en alta, Dulceo, soy matizima, soy mal, soy en alta, Dulceo, Des pasos de amanecías, yo no ando en Dibareo. Ay, marizima, soy mala, soy en alta, Dulceo, soy matizima, soy mala, soy en alta, Dulceo, Que la saco con lo mío, no tengo que date dejo. Break, 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 brejo, break, baco, brejo,石o. El Breiton, la mona del Saoco Boque, el chamaquito que la tiene Dímelo Breiton, bronzitera La negra del Saoco, medusa, lo que tú quieras Ella lo que te pega en esta huerta Villacón With the power of Breiton